23 de abril, Día del Libro. El 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro, una fecha escogida por la UNESCO para honrar mundialmente al libro y sus autores. Esta celebración comenzó en 1926 en España, propuesta por el escritor Vicente Clavel Andrés y establecida oficialmente en 1930. El Día del Libro coincide con la muerte de Cervantes y Shakespeare en 1616, destacando la importancia de esta fecha para la literatura universal. A nivel global, se organizan actividades como firmas de libros, talleres y ferias literarias en más de 100 países para fomentar la lectura. Las librerías, bibliotecas y escuelas juegan un papel crucial en la difusión de actividades culturales relacionadas con los libros. El Día del Libro es una oportunidad para celebrar la literatura, promover la lectura y disfrutar del intercambio cultural a través de los libros. En esta fecha también se celebra la fiesta de San Jordi en varios lugares del mundo. En Cataluña es tradicional regalar una rosa al concluir una lectura, evento o pregón y que los enamorados y personas queridas se intercambien una rosa y un libro. Que tengáis un día maravilloso y lleno de lectura, cultura y alegría. ¡Feliz Día del Libro y feliz Día de San Jordi a todos!